Atiéndeme que el camino está difícil Atiéndeme que ya no sé a dónde voy Atiéndeme que quiero recordar quién soy La verdad no es nada easy Atiéndeme no me mandes para el buzón Atiéndeme que solo quiero escucharte Atiéndeme que no te busco para estar Lo quiero intentarte Entre viajes y dinero busco distracción Entre viajes y dinero hay que usar condón Entre viajes y dinero no sé del amor Entre esos solo por un rato estoy mejor Y porque todo lo que quiero me hace difícil Y tenerte a ti ya no es fácil Y si te das cuenta Podemos retomar la magia y las noches pasan lentas Atiéndeme el maldito celular Luna y yo queremos hablarte Humo denso toso siempre a respirar Y donde navego pienso en buscarte Respóndeme para explicarte todo Respóndeme para decirte todo Ya no puedo ya intenté de todo Ya no puedo ya hice de todo Atiéndeme que el camino está difícil Atiéndeme que ya no sé a dónde voy Atiéndeme que quiero recordar quién soy Y la verdad no es nada easy Atiéndeme no me mandes para Atiéndeme que solo quiero escucharte Atiéndeme que no te busco para estar Lo quiero intentarte En verdad sí existe una manera De no quemar sin sentir que quema A mí mi corazón se ha vuelto de seda Pero no se rinde A mí es que le queda Ese puesto no te lo tumba cualquiera Por más que la cague y que ellas quieran Qué importancia tienes si no eres primera En este momento el bombeo se acelera Atiéndeme, contéstame Contéstame, atiéndeme Su llamada será desviada Al puso de mensajes al final estará en torne Atiéndeme que el camino está difícil Atiéndeme que ya no sé a dónde voy Atiéndeme que quiero recordar quién soy Y la verdad No es nada easy Atiéndeme no me mandes para el buzón Atiéndeme que solo quiero escucharte Atiéndeme que no te busco para estar Atiéndeme que no te busco para estar Atiéndeme que no te busco para estar